La una de nosotros tiene un lugar, un ritmo de talento y la libertad Para tomar su bandera y volar al sol, para cada quien siempre hay una misión Que haremos de cumplir, en que podamos tener mil encuentros para aprender Te espero por siempre en nuestro hogar, sigue listo y vacío para empezar Hacer lo que venimos a hacer aquí, a vivir lo que más vale de vivir Y encontrar tu segunda identidad, la cosa de este viaje existe Pero confundidos, no sabemos si liga, hasta que eres sincero y dices Si has podido cumplir con tu parte, si estás listo para marcharte Siempre hay algo que hacer, algo que intentar, para cada quien siempre existe No te pones, no te pones, no te rindas, no te dejes vencer, no le des ese gusto a nadie No dejes que te vean llorar, cuantos piensan en humillarte Como ellos les hicieron ganar, este sitio está mal, lo saben Lo sabemos todos, y no nos van a cambiar Lo sabemos todos, y no me van a cambiar Cuando tienes dejado mi vuelo hacia el sol, para estar contigo mi amor Y yo, tengo tanto que hacer, tanto que alcanzar Lo mejor que conmigo me enamorada Y si a medio camino encuentras, me ha cambiado tu dirección Anda y vuela, que creme que hacer un mal fin de todo siempre de recordar Que me diste hace tiempo tu corazón, y seguiste tu vuelo, tu vuelo al sol ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Ay, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Excelente. Eso puede ver todo, ¿verdad? ¡Bravo, bravo! Esta canción, ¿qué vamos a hacer ahora?